¿Qué pasa, familia? Pues hace ya un buen rato que estoy andando y todo este rato voy pensando qué es lo que puedo decir aquí en el vídeo y cómo puedo empezar y eso, ya ha sido coger la cámara y se me ha olvidado todo Pues qué os voy a contar, estoy en Pirineos y nada, ida de olla, ida de olla total porque esto yo creo que ya no es ni un reto Esto es algo que quería hacer hace tiempo, desde que yo escalaba a saco pues tenía en mente esta historia y se me ha ocurrido pues hacerla ahora y la verdad que es que no sé, no sé cómo terminará, siempre digo lo mismo pero hoy no las tengo todas pero si algo siempre digo es que si no se intenta no se sabrá así que me he puesto las pilas, he venido hasta este valle y nada, en un rato os cuento lo que pienso hacer Bueno gente, estoy en la parte aragonesa del Bignemal, del macizo Bignemal Estoy remontando el valle de Ara o de Bujaruelo y tengo intención de escalar en un lugar que está entre el pico Servillona y Montferrat es un tobogán de piedra que se desprende de la montaña mil metros hacia abajo que la primera vez que pasé por ese lugar me quedé alucinado o sea, tengo un recuerdo aquí grabado de un lugar como pocos he visto al cabo de los años me llegó la información de que habían abierto una vía de escalada de dificultad asequible voy hasta ese lugar con todo el equipo necesario y mañana probaremos de escalarla, si todo va bien y la gran dificultad de esta vía, creo que no está en el nivel la vía empieza casi a 2.900 metros, o sin el casi y evidentemente el coche lo he aparcado a 1.200 o 1.300 así que ya podéis hacer números del palizón que me tengo que pegar para llegar a pie de vía haré bivac justo al inicio de la vía y mañana empezaremos a primera hora a escalar estos 400 metracos que es que ya no veo el momento bueno, y otra de las dificultades que me estoy encontrando es el peso, como he dicho hace un momento no tiene nada que ver ir con una mochila ligera a llevar todo el equipo de escalar todo el equipo de pernocta y comida, bebida y ropa de abrigo o sea, es brutal lo que están aguantando mis hombros ahora mismo y si fuera poco me he dejado las perneras así que mañana me veréis a escalar seguramente con mallas y el pantalón encima las mallas me las traigo para dormir son mallas térmicas se avecina una buena ah, con posibilidad de chubascos no digo nada más esperemos que no suceda familia, ya estamos en la cabaña de la baza bueno, este es un punto importante para mí porque aquí dejamos el valle atrás y empezamos el barranco que más adelante lo grabaré en esta cabaña estuve durmiendo hace más de 10 años cuando fui a ascender las agujas del club de la home dormí aquí me tuve que pelear toda la noche con un ratón porque me quería quitar mi comida y tenía que estar en guardia así que poco dormí esa noche bueno, al final ganó el ratón que se comió mi mermelada bueno, debemos estar a unos 1800 o 1900 metros llevaremos 600 positivos en dos horas, 9 kilómetros y ahora viene la traca final ahora viene los 1000 metros en positivo hasta la base de la vía yo cuando estaba en casa procuraba dividir todo a este reto en diferentes etapas porque si te lo planteas de un tirón lo ves imposible de hecho, los primeros 100 metros después del coche de soltar el coche que iban dando me quería dar la vuelta todo eran pensamientos negativos no me veía capaz y bueno, poco a poco le he ido dando la vuelta y avanzando porque he pensado bueno, ya has hecho el gasto de gasolina ya has invertido las horas de viaje la familia ya tiene otros planes tira para adelante a ver hasta dónde llegas y si revientas a mitad pues te das la vuelta y pa' casa tú y familia os presento el barranco de la baza con su final en la marmolera aquí empiezan otras 3 horas prácticamente sin sendero simplemente subir por donde mejor se vea agachar la cabeza no desgastarse mucho y me voy a centrar solo en esta etapa no en pensar en la escalada de mañana ahora solo subir estos 1000 metros ahorrando el número máximo de energía wow, familia esto ha cambiado de nivel ya se nota más la altura y el agotamiento mirad que altos que estamos y ahora se me ha sumado otro problema y es que solo me queda este agua que veis aquí es lo que tengo creo que voy a dedicar todas mis fuerzas a conseguir agua que creo que hay un torrente más allá aunque tenga que dar un rodeo pero creo que se va a hacer el prioritario a ver iré hasta esa loma que se ve y a por agua y luego ya si tengo que deshacer pues no hay problema pero no puedo ir hasta arriba sin agua es un suicidio mi última oportunidad ese es el último torrente antes de llegar ya a las montañas y no escucho nada de ruido de agua ni nada a ver si nos habíamos liado además están entrando nubes y esto de un momento a otro ya me conozco yo la historia seco ni una gota esto es un marrón bueno me toca bajar me toca bajar porque el agua es imprescindible tanto para hoy o si quiero pasar la noche o incluso si me quiero dar la vuelta tengo que tener agua yo pensaba que habría agua aquí no estoy tan tan arriba es que esto es un torrente voy a bajar hasta donde vea agua había pensado de bajar sin la mochila pero con las nubes que están entrando no me atrevo bajo con todo el equipo por si tengo que ponerme a dormir o la funda de D-Bag si me pilla la lluvia y por eso tengo que bajar con el mochilote si no bajaría ligero y volvería a subir pero es que no tengo ni idea de donde empieza el agua mira que hemos pasado cascadas que rabia tío una trinchada mirad del torrente del medio lleva agua a ver como pasó esta zona a ver si haciendo unos zigzags vamos a por agua es que no me lo puedo creer está seco tío está seco bueno pues han sido 25 minutos sin parar de bajar a buen ritmo y creo que eso se transmite en una hora de subida porque ya estoy hecho a una mierda así que se tuerce la cosa se tuerce se está juntando todo para que pase mala noche porque quería llegar al bivac antes de que lloviera y creo que me va a pillar la lluvia mi cena empieza a cocinar y pronto llegará la noche estoy un poco cabreado porque ya estaría en el bivac si no fuera por toda la vuelta que he tenido que dar de todo se aprende espero que no me vuelva a pasar familia la situación es la siguiente voy a bivackear aquí estoy a 100 metros positivos de lo que sería la base de la vía y me parece buena idea porque mañana cuando haga el descenso apareceré muy cerca de aquí y no tendré que volver a subir para recoger el material que dejaré creo que es buena idea dormir aquí además esto es como un hoyo ya es como mi tumba y estoy reventado ya no puedo dar un paso más ya hemos montado un poco el bivac a ver es lo que hay he tenido que escarbar un poco para nivelarlo porque está un poco de lado ha salido la arena húmeda así que bueno pues más humedad tendremos he puesto la colchoneta no creo que se pinche funda de bivac el saco y ahora el papeo que ya voy a comer he metido todo lo de escalar dentro de la mochila por si llueve que no se moje falta una cosa que tiene que tener todo bivac un buen asiento bueno pues ya me he metido dentro y ya voy a empezar a coger el sueño y nada en principio estoy bastante calentito pero ya se sabe que en cuanto el cuerpo se relaja y entra la noche la temperatura baja y bueno ya veremos me he preparado para la lluvia la funda de bivac y todo lo importante tapado aunque el cielo está súper despejado pero marcaba marcaba probabilidad de lluvia con alguna tormenta pero bueno no sé mejor que sea así ya no grabo más porque se va a hacer de noche veremos como va mañana y haré la misma técnica que hice con mi amigo Miki cuando fuimos a escalar la vía Rabada Navarro ahí en el Gallinero de Ordesa que nos despertamos y estaba nevando caía agua nieve hacía muchísimo frío es una vía que se tarda entre 6 y 8 horas de escalarla encordada de dos y decidimos subir hasta hasta la primera reunión subir los dos escalando hasta la primera reunión y una vez allí decidir decidir qué hacer mañana haré lo mismo si estoy súper agotado he pasado mala noche cualquier cosa creo que me obligaré a subir a la primera reunión y decidir ahí plena familia me despido buenas noches la próxima reunión la próxima reunión la próxima reunión Gracias por ver el video.